...que se acerquen para cerrar el día. Vamos a empezar. Apesar, yo gustaría iniciar, entonces, nuestro... Primero, dando algunas informaciones de carácter más operacional, logístico. Algunas personas están preguntando sobre el CD que reúne los 105 trabajos que fueron enviados como texto. Este CD está pronto desde sexta-feira, pasada, viernes, última. Está en un enderezo, por el momento, aún lleno de números. Vocês van a quedar un poco preocupados, pero para quien quiera tomar nota, Amanhã nós vamos divulgar isso de maneira mais organizada. Mas é http, 2 puntos, barra, barra invertida, 143.107.37.212. Ou seja, tenemos un enderezo IP, do CD, para aquellos que quiserem, ya hoy a noche, después de este día intenso, Enfim, leer, rever, conocer más de perto los artículos que fueron enviados. Entonces, repetiendo, el enderezo del CD, HTTP, 2 puntos, 2 barras invertidas, 143.107.37.212. Pienso que todos entenderam. Y nuestra intención, como ustedes, tal vez, ni todos saiban, Al final de la conferencia, es producir un DVD, En el cual estará contido, no apenas este CD, Pero también, si ustedes perciben, Estamos ahí grabando las conferencias, las vendas redondas, Realizando algunas entrevistas con varios de los participantes del evento. Y nuestra intención es reunir este material, también en el DVD, Junto con una serie de documentos, Que muchos ativistas, muchos colegas, Académicos o no académicos, están nos presentando. Y queda también el convite, la oferta, Ya que en el DVD cabe mucha información, Aqueles compañeros, colegas, que estiverem interés En agregar información a este DVD, Que por favor nos procurem, O entonces a sala de apoyo, que es la 35, Que está aquí abajo, donde fue él, Deixen el material disponible, Y a gente tiene la intención, al final de la conferencia, Después de algún tiempo, evidentemente, Reunir toda esta información en un DVD, Porque el CD tiene un volumen de información razoable, Pero el DVD tiene mucho más información, Y nuestra intención es divulgar todo esto. Entonces, más una vez, Chegó más público, El enderezo del CD, Http, 2 puntos, 2 barras invertidas, 143.107.37.212. Acho que para comenzar a nuestra conversa sería eso. Ah, algunas personas, me parece que no localizaram agua, Aquí, no Memorial de América Latina. Es fácil, En frente a lanchonete, Ahí ustedes van a tener 2 o 3 bebedouros, Entonces, a agua, No tiene agua de garrafa, Evidentemente, Un congreso como nuestro, Que se propone crítico, Das empresas que vendem agua engarrafada, Sería, desde mi punto de vista, Un contrassenso, Oferecer agua o copo de garrafa, A agua engarrafada en copo, O agua en garrafa. Entonces, no vamos hacer eso, Evidentemente, Pero existe agua de calidad de grifo, Enfim, Disponible, No fue él. Con relación al mozo, Los señores están identificando ya algunos lugares, Aquí en el entorno, Enfim, Yo pienso que esto va siendo, Gradativamente, Resolvido, Ya que ustedes van a conocer los lugares, En el entorno, Y alternativas a las aguas aquí próximas. Por ahora es eso, Y después de pasar a comentar otras cuestiones más difuntas. Desculpe. que es el Buca Romana, en la esquina de Oscar Freire y Cateado. Se puede llegar en metro. Tenemos ahí un acuerdo para la Universidad de San Pablo de una cena por 30 reales por persona, más la propina, que para los precios que ustedes ven ahí en San Pablo es muy bueno y les podemos servir, se comen muy bien. Y es una oportunidad de extender la reunión de un modo más social, más agradable. Hemos reservado lugares para unas 40, quizás algunos más. Si alguien tiene interés en acompañarnos, los invitamos a que lo hagan. Bueno, ya volveremos a repetir esto del CD, del DVD, porque hay muchos de ustedes que han preguntado. Ya hay varios de ustedes que nos han entregado materiales, los vamos a incluir en ese DVD, pero seguramente habrá más. Bueno, brevemente podemos tratar de cerrar en unos 5 o 10 minutos máximo el tema del día. Creo que es útil volver a reencontrarnos al final del día después de la dispersión en las sesiones paralelas, reencontrarnos para tratar de encontrar algunos puntos en común y también para irnos pensando en algunas de las cuestiones que vamos a retomar el día de mañana. Lo primero, bueno, es recordar lo que de algún modo muy flexible, muy aberto tratamos de hacer hoy fue tratar este tema de confrontando la vulnerabilidad y la indefensión en relación a las amenazas hídricas. Y yo me quedé con la impresión, y hablando con algunos de ustedes creo que es compartida, de que es un tema que se logró abordar de un modo bastante interesante para el tipo de propuesta que nuestra red está tratando de proponer realmente. Creo que hay algunos puntos que me interesa rescatar. El primero era por qué ponemos esas dos palabras, por qué decimos vulnerabilidad e indefensión. No son lo mismo. Bueno, no, no son lo mismo, y nosotros estamos más acostumbrados a hablar de vulnerabilidad, pero introdujimos este tema de la indefensión, que hoy fue muy bien tratado por varios de los palestrantes y en algunas de las sesiones. El tema de la indefensión introduce algo importante, que es el elemento de la construcción de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad, a veces, en su definición más tácita, bueno, es algo que está allí, es algo que acontece. La indefensión es algo que se construye. Y hoy eso se demostró bastante bien, desde la conferencia de la mañana, después pasando por la mesa y en muchas de las sesiones. Yo recuperé varios puntos que a mí me parece importante destacar. Me imagino que ustedes tendrán muchos otros, porque vimos la actividad en las sesiones y las discusiones. Pero un punto importante fue la necesidad de recuperar la complejidad, la mirada de conjunto de los problemas que se nos plantean. Incluso algo tan específicamente sectorial como los servicios de agua y saneamiento. Algo que a veces uno lo desprecia desde la academia como un tema de investigación. Eso es algo allí. Hoy pudimos ver cómo, al interconectar ese problema con muchas otras áreas, uno empieza a recuperar una complejidad. Que esto es algo fundamental en estas miradas que buscan confrontar la vulnerabilidad y la indefensión en una de esas áreas, por ejemplo. Otro elemento fundamental que se rescató muy bien, sobre todo en la mesa redonda, es el carácter capitalista del proceso. Que dicho así generalmente puede significar muy poco, pero hoy se hizo algo importante. Se aterrizó, se bajó a tierra esa noción del carácter capitalista. Se mostró cómo ese carácter capitalista se expresa en ciertos territorios concretos, formas concretas, temporalidades concretas. Como pasó el caso de Chile, el caso de los monocultivos, el caso de la minería. Hemos dado ahí unos avances muy interesantes en eso que en nuestra red hemos puesto como uno de los grandes temas que nos interesa desarrollar en las iniciativas de investigación. El otro tema, bueno, muy relacionado con el tema del día, son las grandes amenazas. Es como decir, bueno, pero dígame hoy, piense América Latina y el Caribe y dígame, mencióneme tres, cuatro grandes amenazas. Hay muchas, pero mencióneme esas tres o cuatro grandes tendencias que hoy vemos que son amenazas conectadas con la gobernabilidad, la gestión del agua. Bueno, hoy aparecieron, acabo de mencionar, el tema del monocultivo y toda la complejidad asociada con él. El tema de la minería, bueno, sin duda, que se volverá a tratar aquí. Un tema que apareció menos en las plenarias, pero sí apareció en las sesiones paralelas. El tema de las grandes infraestructuras hidráulicas. Eso apareció con mucha fuerza. Y, por supuesto, el tema que apareció en la conferencia, que es la desigualdad estructural en la exclusión, en el acceso a servicios básicos elementales, como el agua para beber. La no aleatoriedad de la exclusión y de la desigualdad, sino la exclusión sistemática de ciertos sectores. Eso fue muy bien tratado en algunas sesiones. Hubo una sesión sobre género, que creo que trató este tema en gran profundidad, pero también el tema de las desigualdades fundadas en exclusiones de clase o de carácter étnico, aparecieron con mucha fuerza en distintas formas. Y luego temas más puntuales, que aparecieron, que en algunos casos llenaron las salas, y la gente parece que no se quería ir. La privatización y la mercantilización, que siguen siendo temas fundamentales en este debate, aparecieron con fuerza, el tema de la gestión del riesgo, el tema de los conflictos en relación al control del agua y de los territorios, que generó otra mesa muy sustantiva, pero también el tema de la educación y su relación con la lucha por la justicia social. Yo creo que estos son los grandes temas, no creo que agoten la riqueza que hoy se ha visto en las presentaciones, pero me parece que se pueden rescatar como grandes ejes, que además tienen la virtud de que se conectan muy bien con la temática del día de mañana. El día de mañana realmente es, de algún modo, la temática de la conferencia misma. Mañana vamos a recuperar, ya como tema del día, el tema esta de la tensión entre la búsqueda de la justicia social y esas problemáticas de la justicia ambiental que parecen incompatibles con la justicia social. Mañana le vamos a dedicar el día a este tema y esperamos que tenga la misma riqueza que hemos tenido hoy. Me imagino que hay varios de ustedes que se podrían subir y sintetizar desde otro ángulo o con otra vexión el día, pero hay una cuestión que surgió en varias conversaciones que tuve y yo quiero invitar al profesor Denis Bernardes, si se anima a venir, y simplemente decir brevemente una propuesta que yo sé que ha estado circulando entre algunos de ustedes. El profesor Denis Bernardes de la Universidad Federal de Pernambuco no fue el primero ni el único, pero creo que él puede sintetizar una propuesta que ha surgido entre algunos de ustedes y que la queremos dejar pensando porque no la íbamos a proponer nosotros desde la coordinación. Pero como surge de ustedes, me parece que es importante que se comente. Buenas noches. Eras, soy el corta voz, certamente, algo que algunas personas ya pensaron. Una sugestión de que se elabore un documento de nuestro encuentro que sintetice no solo las cuestiones tratadas, pero que pontuaya la posición nuestra. Yo creo que esto ya comenzó a aflorar, la síntesis que los temas indican esto, en relación a los problemas que están siendo debatidos. Creo que podemos afirmar a partir de algunas líneas centrais, lo que este encuentro sintetiza como su posición en relación, inclusive al tema central y otros temas que estamos tratando. Y básicamente, creo que es la cuestión de la oposición fundamental de derecho o mercado libre. Creo que podemos pensar y hacer un documento bastante objetivo, sintético, mas con clareza y firmeza. Es eso. Brevemente traduzco, por si alguno en español se le escapó, hay grupos, y hay un grupo de Argentina que me lo planteó de otra manera, así que se habrá entendido. La idea de que al final de la conferencia se elabore un documento declaratorio de la oposición que en principio parece emerger aquí en torno a ciertos temas, donde hay ciertos acuerdos bastante claros. Eso lo dejamos ahí flotando para que los que han estado hablando de eso sigan hablando y vayan pensando ustedes al respecto. Yo gustaría comentar algunas cuestiones en relación al balancio que esteban presentó y también cumprimentar el profesor Dennis por la importante sugestión. Dentro de lo que esteban le trae, me parece que hay un assunto también que fue bastante debatido, o mejor, presentado y no tan debatido en un momento en la mesa redonda, que fue de agua como ameaza hídrica, en la perspectiva de las ciudades. Yo estoy me lembrando aquí un poco de la presentación de la Delfina Trinca, mostrando el caso de Venezuela y también el reforcio importante que la profesora Nova Valencia, de la Federal de São Carlos, presentó para situaciones brasileñas, mostrando el quão tiene sido corriqueiro la situación de desastres, de catástrofes, y eso parece que está se tornando, infelizmente, una normalidad. Entonces, pienso que la tensión que la norma apuntó entre la escasez hídrica y agua y excesso es algo que debemos también estar asignando como una conclusión relevante y importante de este encuentro. Es decir, agua puede ser un factor de distúrbio social, de conflicto, de disputa en situaciones de escasez, pero otro lado también, otro extremo, que es una realidad muy frecuente en los trópicos, podemos tener agua como una fuente de amenaza, dado que acaba llevando a saturación de solos, escorregamentos de vertentes, alagamientos, las mortes corriqueiras, tradicionales y, infelizmente, sazonas. Entonces, pienso que este sería otro aspecto también, que de alguna forma debería constar en el documento, que, si todos estuvieran de acuerdo, tal vez podamos pensar, amadureciendo, tenemos más dos días y, eventualmente, creamos una comisión preliminar, algo de esta orden, que pudiese, entonces, tener algunos puntos centrais, con cual podemos, de manera muy objetiva, con datos, con información, la presentación del profesor Hugo fue muy precisa, como siempre le costumaba hacer, mi amigo Hugo, muchas informaciones, muchos datos objetivos, de todos los expositores, y pude acompañar algunas exposiciones también, en los grupos de trabajo, en las ponencias, y pude ver el grupo de geografía política de agua también, un conflicto claramente trabajado, en el caso, por ejemplo, de Uruguay y Argentina, y otras tantas situaciones y realidades, uso de pivots para irrigación en el estado de Goiás, vi la presentación sobre escasez hídrica en el municipio de São Paulo, en la gran de São Paulo, en fin, discusiones sobre el acuífero guarani, un acuífero transfronterizo, pude acompañar un poco esta discusión, o mejor, ver, a estas presentaciones y realmente estoy muy sensibilizado que tenemos ahí bastante información cualificada, quiero insistir en eso, hasta porque, como tenemos la tarea de organizar el CD, pude leer parte de los artículos y realmente atesto que es una información cualificada, tenemos entonces un debate que es político siempre, pero que ya tiene, felizmente, una sustentación técnica, porque, como sabemos, la técnica no es neutra, hay un colega que dice que siempre la mejor técnica es la mejor ación política, y, infelizmente, con frecuencia, las acciones políticas no han sido basadas en la mejor técnica, lo que es la mejor técnica, podemos discutir horas aquí, pero, sin duda, ya tenemos información suficiente para mostrar que la manera por la cual estamos extraiendo recursos naturales, en una perspectiva, para lembrar que Esteban dice, capitalista, esta palabra se entiende en portugués, español, catalán, inglés, francés, este modelo, efectivamente, está llevando atención a situaciones de desconforto, que es algo que trae una unidad latinoamericana, y, por qué no, de cierta manera, iberoamericana, dado que parte del capital, a veces, no viene simplemente de este país, pero de un complejo de capitales que ronda, inclusive, hoy, empresas brasileñas. Enfim, es más un elemento para estar refletiendo, y acabo plenamente la sugestión del colega Atensio. Siga. Muy bien. Yo creo que también, no lo dije, pero, por supuesto, apoyo. Creo que algunos colegas de Córdoba que veo por allí también habían estado pensando en esa posibilidad. Así que creo que hay varios grupos que han estado hablando de esa posibilidad de una declaración final. Bueno, muy bien. Una última cosa que me vale la pena decir, como creo que es un reconocimiento importante. Me parece que hoy hemos puesto sobre la mesa, como se dice así, la evidencia de la excelencia del trabajo que se está haciendo en América Latina y el Caribe, sobre, por lo menos, el registro sistemático de estos problemas, de la desigualdad, de la exclusión, de los problemas que nos convocan. Es una etapa. No es una etapa suficiente, pero es una etapa fundamental. El conocimiento preciso, con datos, cada vez más riguroso. Sobre todo, ver mucha gente joven, muchos estudiantes, muy comprometidos. Estábamos hablando con algunos y una cosa que nos llamaba la atención es que, en general, las presentaciones no son presentaciones frías de que alguien que viene y presenta ahí. Hay emoción, hay compromiso, hay una cuestión en que uno mete el cuerpo, como se dice, en lo que está haciendo. Eso se percibe en muchos. Por supuesto, no solo en los jóvenes, pero es muy notable también en los estudiantes. Eso a nosotros nos pone muy contentos. Y bueno, creo que una cosa que uno tiene que empezar a pensar desde ahora y que lo vamos a ir discutiendo y seguramente en la mesa final de cierre trataremos de redondear, es cómo hace uno para avanzar más allá. Porque también es verdad que a veces nos queda la impresión de que en algunas de las presentaciones estamos describiendo con rigor el elefante que nos está por poner la pata encima y nuestra conclusión parece ser y no sabemos cómo hacer para que no nos ponga la pata encima. Pero ya sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, nuestro compromiso, tanto desde la universidad como desde los movimientos sociales, desde el sector público, desde los sindicatos, que hoy me olvidé al abrir, hay que agradecer también a la Internacional de Servicios Públicos, que muy generosamente ha financiado una mesa, que es la mesa que vamos a tener aquí de asociaciones público-públicas. Actores comprometidos que todos juntos esperemos podamos pensar en estas alternativas para confrontar la indefensión y la vulnerabilidad. Bueno, yo creo que podemos cerrar por hoy, ya estaremos bastante cansados. Mañana empezamos más tarde porque habíamos pensado que esta es una ciudad difícil, que demuele a las personas. Empezar a las 10 es una manera de decir vamos a descansar un poquito y volvemos. Vamos comenzando a hablar argentino, tú lo hablas de ese aspecto, prefiero también. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos mañana entonces. Aplausos 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 Aplausos